Dedicado a Timoshenko Y también a Young Iniciamos con tracción, fuerza que da un estilón En cables y cuerdas resistiendo su extensión Resistencia vital como ascensor que nos alza O el cable del puente colgante en su danza Con presión, con un abrazo fuerte En columnas y pilares su poder se vierte Resiste pesos grandes y con gran destreza A un rascacielos alto este da su fortaleza Ritmo en estructuras, danza de ingeniería Tracción, compresión, elegir materiales guía Flexión, cortante, torsión, conforma se supera En el ritmo estructural la resistencia es su bandera Jimedrano Tic Para aprender Cortante, fuerzas opuestas en poco camino Para separar papel, con un tajo divino En vidas y puentes, su cálculo no es chiste Toda la carga de su vida, su cálculo la resiste Flexión por tres puntos, con carga en la mitad Como un balancín, con niños en libertad Las vigas que se curvan, menos que una culebra Con su flecha se doblega, pero no se quiebra Ritmo en estructuras, danza de la ingeniería Tracción, compresión, elegir materiales guía Flexión, cortante, torsión, con la forma se supera En el ritmo estructural la resistencia es su bandera Flexión en voladizo, como el viento en el cañaveral En grúas y balcones, su gracia es celestial Se sujeta en un lado, y en el extremo libre carga En el mundo estructural, del efecto de volar se encarga Torsión, como el eje de un molino en el río En estructuras retorcidas, su esfuerzo es un desafío Sus giros son opuestos, y en su danza los despliega En un coche el volante, o la rueda los entrega Ritmo en estructuras, danza de ingeniería Tracción, compresión, elegir materiales guía Flexión, cortante, torsión, con la forma se supera En el ritmo estructural la resistencia es su bandera Ritmo en estructuras, danza de la ingeniería Tracción, compresión, elegir materiales guía Flexión, cortante, torsión, con la forma se supera En el ritmo estructural la resistencia es su bandera Más información www.moscuchuilter.org Baja que lo sabes, y en la historia es la que se supera